Buen día Reus, muchas gracias a la CUP por cerrarnos este espacio, este momentito para expresar nuestra solidaridad desde Euskal Herria. Bueno, somos un grupo de cinco activistas, venimos ya varios días viajando y conociendo las diferentes realidades y territorios de los países catalanes. Entonces, somos una delegación, como bien he dicho, venida de Euskal Herria, organizada por Ascapena. Ascapena, para los y las que no sepáis, es una organización internacionalista vasca que lleva más, bueno, justo este año es el 30 aniversario y que lleva, pues eso, más de 30 años luchando por una Euskal Herria independiente, socialista, feminista, pero también internacionalista, que genere vínculos y solidaridad y apoyo entre los pueblos oprimidos del Estado y latinoamericanos y demás. Como internacionalistas que somos, decía, acogemos con gran ilusión y esperanza el momento histórico en el que se encuentran los países catalanes. Hemos sido testigos y estamos siendo testigos de las diversas luchas que se están llevando a cabo en este país, desde Alacán hasta Cataluña Nord, sintiendo nuestro cada paso en pro de la construcción nacional, sintiendo nuestro cada paso en pro de la liberación social de este pueblo. En 1 de octubre, la sociedad catalana, demostrando valentía y madurez política, debe acudir y acudirá a las urnas masivamente a ejercer el derecho a decidir libremente su futuro. Ante la negación y el inmovilismo del Estado español, el pueblo catalán actuará responsablemente y desobedecerá. Desobedecerá el mandato del Gobierno y del Partido Popular. Desobedecerá las directrices de los jueces impuestos por el régimen del 78. Desobedecerá a la monarquía española. Insertando la papeleta del sí y respondiendo sí a la pregunta de ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Porque solamente sintiendo, siendo y actuando como mujeres y hombres libres, construiremos, construiréis un pueblo libre. Y eso es lo que estáis demostrando. Queremos haceros saber que estamos a vuestro lado, que los países catalanes no caminan solos. El 1 de octubre se espera que centenares de personas de Euskal Herria se acerquen a tierras catalanas a mostrar su cariño y apoyo político al pueblo catalán, a la democracia y a la libertad. Deciros también que las próximas semanas están convocadas diversas movilizaciones en lo largo de todo el territorio vasco, que comenzarán con una movilización nacional llamada el 16 de septiembre en Bilbao bajo el lema de Erabaki Checo Escubidea, Derecho a Decidir. Porque vuestra victoria es nuestra victoria. Visca la terra yura. Endaban países catalanes. J.K. Irabasiarte. Gracias.